Hola chicos, aquí Ansemosqueen con un nuevo video de UntinGaun, bueno, otro capítulo. Y bueno, os acordáis que lo dejemos aquí y vamos. Antiguamente en UntinGaun, en UntinGaun, es que no sé cómo se dice. ¿Os acordáis de eso? ¿De la broma que hicieron? Lo están recorrando. Eso del psicólogo lo he pasado porque no lo he visto interesante, el psicólogo. Así que con otro capítulo. Seguro a Sam dice... Mira, ya están todos juntos. Dios, el hermano lejano Ibet, atento y cariñoso. Va. ¿Qué? Se están observando. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Eh, eh, eh! ¿Le damos vidilla a esto o qué? Sí, tío. Sí, tío. Preocuparse, eh. Nada, continuidad. Mati Emery? ¿Entonces hay tema entre Mati Emery? Pues eso parece. ¿Qué opina Mike de eso? Algo me dice que Mike tiene las manos ocupadas ahora mismo. Joder, puto chisme. Lógicamente. Habrá otro modo de entrar. Hay millones de modos de entrar, todos todos. Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos, no sé. Abrir a la fuerza. Un momento, insinúas que deberíamos colarnos. Técnicamente no creo que sea hallamiento si tú eres el propietario. Eh, eh. Solo lo sé y así te denuncio. Hmm. Qué malote, eh. Ve tu delante, colega. Bueno, en las gafas es Chris. Hola, hola. Con confianza. Le ha gustado estar de vuelta. Inquieto. Claro, se hace estar de vuelta. Vamos con confianza. Qué gusto estar de vuelta. Dime, dime. ¿Qué tal estás? Bien. Estoy congelada. No me vendría mal a colocarme junto al fuego. Sí, sí. Eso suena muy bien. Hmm. Con el fuego, eh. Hmm. Te hemos pillado, pillina. Vamos. Hmm. 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 Vale, hay que buscar una forma para entrar en la casa. A ver que hay que buscar una ventana o algo. Hmm. получится de la puerta. Pista en contra Sujeta hachas ¿Y dónde está la hacha? Tum, 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 tum Bueno, esto es un juego de misterio y Un sujeta hacha sin la hacha ¿Dónde está la hacha? Vale, vamos a guardar esto Vamos, que pesa Vamos, que pesa Vamos, vamos Vamos, que pesa Otra vez y ya estamos Y subimos Subes oro, se Y... Hola, hola Que hostias se ha pegado, chaval Que hostias se ha pegado Estoy bien Debería haber atendido en clase de escalada ¿En gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda Uy ¿He sido yo? No, no lo creo Ten, usa esto ¿Un mechero? Sí Oye, Chris, acabo de tener una gran idea ¿Sí? ¿En serio? Vale, cuéntame Vale, escucha Estoy bastante seguro De que he dejado desodorante en alguno de los varios Si lo usamos con el mechero No te sigo De que nos pare un rolo De desodorante Eso digo yo Vale, ya lo pillo Lanza llamas Lo que les hacíamos a nuestros soldadictos Sí, cuando los derretíamos Se apunta con el spray al mechero Y... Adiós, cierta Ponte manos a la hoja Yo voy a revelar un par de cosas Tiene que hacer una breve cacería en la oscuridad Vale ¿Por qué no? ¿En serio? Vamos Vale, hay que buscar una forma De abrir la puerta Vamos por aquí Vale, esto era muy mal rollo Vale Vale Uy Se hace con la puerta ¿Qué regalo? Vale Y entramos a la casita Vale Había dicho que un soldante Así que debe de estar aquí va En el baño En lo más Normal, claro Vale, subimos la escalera Subimos la escalera Sí que debe de estar en el baño Digo yo, no sé Vamos por aquí Aquí... Aquí viene una puerta Vale Vamos por aquí Y... Never está Aquí eso Vale, abrimos la puerta Vale Y aquí vamos con un cajoncito Este Vale Y abrimos el armadio Cogemos el soldado ¡Qué huello! ¡Qué susto! Qué susto Qué susto Qué susto Que susto Vale No ha sido nada Un logo Ya abrimos la puerta Ay Un logo Vamos a ver Vale, ¿en serio? Hola La policía, chaval ¿Qué pasa, juerquistas? ¡Hey! ¡Hey! Buenas tardes Ponte cómodo, colega ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Puedes comerle toda la carne? ¿En serio? ¿No podías ser más disimulada? Eso es ¿No tienes por qué marcar tu territorio, cariño? ¿Perdonada? ¿Qué acabas de decir? ¿No me has oído? Tenías el torrerío demasiado alto ¿Pero no? Parece que alguien lejos de no haber sido la elegida Ha sido la mejor vaca en el desfile del ganado hacia el matadero ¿Cómo se puede llamar vaca mi reina del baile? Provoca Me importa una mierda lo que pienses Pero yo puedo pensar Sigue con notas de mierda, zorra Ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar Hola, loquita, eh Buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar Con este culo no podrías ni pagarte una barra de famoso ¿En serio? ¿Acaso crees que eso es un insulto? Me parece que esa zorra está colocada Eh, sí Provoca Jessica, quieres que encerrar el pijo, ¿vale? No, eres tú quien tiene que dejar de entrometerse los asuntos de los demás Voy a meter los asuntos por el culo, zorra La cosa se pone seria porque me apunto, que así sea Ya vale No hemos venido aquí para esto Esto no nos ayuda Esto no es lo que quería Si no podemos llevarnos bien ni diez minutos Será mejor que nos tomemos un descanso Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que tiene? Sí, sí, vale ¿Me acompañas? Mientras no estés a zorra Sí, llega por ese camino Al fin se acabó Oye, Josh ¿Entendemos el fuego? ¿Y mi mochila? Mi mochila Mi mochila, la mochileta con detalles de color rosa, la que compré en rodeo Matt, ¿me estás oyendo? Oh, Dios mío, ¿no te acuerdas? Junto a la zapatería italiana donde compré los zapatos de tacón Donde tiras tiras tanto mientras batirabas con la chica del mostrador Oye, fue ella la que me preguntó Tu chaqueta Claro, porque le interesaba mucho a tu chaqueta de graduado de diseño ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila Ay, Dios, ¿no te la abrasó? ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno, bueno, yo creo Creo, creo La abrasó la estación de integrado Venga, cielo No tardaremos Luego podremos calentarnos Nos calentaremos mucho Vale, vale Vale, vale, vamos ¿En serio? Vale ¿En serio? Y en tus cartas Así puede que tengas suerte ¡Eh, estrella es porno! ¿La vais a necesitar? ¿Estrella porno? Pagaría por verlo ¿Qué has hecho? Perdonad por echaros así antes No pasa nada Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros Diviértete con esos enfermos Casi se viene Tendréis que encender el generador para ver por dónde vais Está oscuro, bueno Muy bien, recibido Creo que Joe se ha planteado conmigo Vale ¿Quieres que se una a nosotros? ¿Espera? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! Bueno Vale Vamos por aquí Bueno y aquí Vamos a dejar el video Sí Se ha acabado Y bueno Si os ha gustado Nada, me gusta Y hasta la otra ¿No? Vamos a dejar el video